Comentar dos cosas. La primera, desde el punto de vista del estudio y la tramitación de los proyectos de ley que acá nos toca ver, resulta sumamente trascendente en la temática infancia contar con una ley marco de garantía de derechos que desde este ámbito del Congreso también ha sido muy esperado porque obviamente eso encuadra las discusiones de distinta índole que existen actualmente y que obviamente vendrán en la temática infancia y adolescencia. Como ejemplo, se está discutiendo actualmente la ley de reforma de adopción de niños, la de maltrato infantil en ambas cámaras con distintos proyectos de ley, entrevistas videograbadas, también está en un estadio bastante avanzado y en múltiples otras comisiones y otras temáticas, educación, salud, vivienda, etc. Todas las cuales involucran y afectan directamente a niños, niñas y adolescentes. Entonces, contar con esta ley marco para el estudio y el abordaje de los proyectos de ley que están en tramitación es de suma relevancia y desde luego que se espera con ansia que se materialice. En segundo lugar, quería yo hacer una consulta también a Juan Carlos respecto del punto de las garantías judiciales. Si bien se ha planteado, bueno, el niño tiene sujeto de doble protección, ¿cierto? En tanto niño y en tanto por estar una persona en etapa de desarrollo y en tanto ser sujeto de derecho como ya todos lo reconocemos. Entonces, obviamente le atañen una serie de derechos, entre ellos el derecho a ser oído y siendo este un derecho, como comentaba, me parece Juan Carlos, uno de los derechos pilares del sistema, el derecho a ser oído. Y se ha mencionado ya en varias oportunidades acá la importancia de la defensa letrada. Entonces, me parece que algo se mencionó, no estoy segura de la presentación, pero me interesaría mucho conocer cómo se ha diseñado, cómo se ha pensado aquella representación, con qué características, de especialidad, de representación judicial, ya cuando se tiene que llegar a esa etapa de judicialización de los problemas, lo importante que es aquel apoyo, esa consulta. Gracias. 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 Gracias.